¿Qué es la vida de los mineros y los campesinos? Y un día cualquiera llegó a este lugar un hombre enteramente vestido de negro, sombrero negro, chaqueta negra, pantalón negro, zapatos negros. Pero lo que más llamaba la atención de este hombre era que en su hombro llevaba un pequeño animalito también de color negro, con unos bigotes negros, una cola negra muy peluda. Cuando el dueño del negocio se dio cuenta que estaba este hombre sentado ahí esperando que lo atendiera, lo primero que le dijo, oiga, ¿cómo se llama ese animalito que usted tiene ahí en el hombro? Ah, le dijo el visitante, este animalito que yo tengo aquí se llama gato. No me diga, ¿y con qué lo alimenta? ¿Qué come su gato que está tan bonito? Ah, le dice, mi gato come ratones. ¿Ratones? Cuando el dueño del negocio escuchó que el gato comía ratones, se llenó de alegría y se le abrieron unos ojos tremendos y le pidió al forastero que se quedara ahí un rato y que lo esperara. Le dijo una botella de vino y salió corriendo. Corrió, 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 corrió rápidamente y llegó a la municipalidad a hablar con el alcalde. Apenas vio al alcalde, le dijo, alcalde, le tengo la solución para acabar con la plaga de ratones. Ah, sí, le dijo el alcalde. ¿Y cuál es esa solución? Ah, pasa, señor alcalde, que a mi negocio acaba de llegar un hombre que se ve que es forastero, que no es del pueblo, no es minero, no es campesino, no. Es un forastero, señor alcalde, porque anda extrañamente vestido todo de negro y anda con un animal que dice que se llama gato y que dice que come ratones. Entonces, le dijo, entonces anda pues hombre y cómprale ese gato al forastero. Salió corriendo el hombre y llegó a su negocio y después de varias conversaciones de tira y afloja, el hombre le vendió el gato al dueño del negocio. Entonces se despidieron, el forastero partió lejos y el hombre del negocio se quedó con el gato. Lo primero que hizo fue tomar su gato, porque ahora le pertenecía, y llevarlo a la cocina. Lo soltó en la cocina y el gato acabó con todos los ratones de la cocina. Lo soltó en la bodega y acabó con los ratones de la bodega. Lo soltó en el patio y acabó con los ratones del patio. Una vez que el gato había comido todos los ratones de su casa, el hombre le llevó el gato al señor alcalde. El señor alcalde le dijo, aquí le traigo el gato. El gato ya estaba más gordito. Entonces el alcalde mandó que soltaran el gato en la municipalidad. Soltaron el gato en la municipalidad y se comió todos los ratones. Luego el gobernador se enteró que tenían este gato que acababan con los ratones y llamó al alcalde que por favor le prestara su gato. El alcalde todo orgulloso fue y le prestó el gato como que fuera de él. Le entregó el gato al gobernador, el gobernador soltó el gato en la gobernación y se comió todos los ratones de la gobernación. El obispo que vivía al frente de la gobernación se enteró del gato como ratones y le pidió al gobernador que le prestara el gato. El gobernador le prestó el gato, el cura soltó el gato en la iglesia y se comió todos los ratones. Y así todo el mundo ocupó el gato para acabar con los ratones. Al cabo de dos o tres meses el gato parecía una verdadera pantera, una pantera enorme, negra, cola más larga, bigotes más grandes. Entonces cuando el dueño del gato, el dueño del gato que era el dueño del pequeño negocio, se dio cuenta de que el gato ya no tenía ratones que comer, se preocupó. Y entonces fue donde el alcalde a preguntarle que qué iban a hacer ahora que el gato había acabado con todos los ratones del pueblo, que qué le iban a dar de comer. El alcalde le dijo que él no tenía idea, así que lo que mejor podía hacer era tratar de ubicar al dueño del gato, al dueño anterior del gato, para que le dijera qué más comía el gato. Partió el hombre a buscarlo por distintos pueblos. Un día caminando entre medio del campo, desde una quebrada a otra, divisó al forastero que iba en un caballo color blanco. Iba en un caballo color blanco y le gritó entonces el dueño del negocio al forastero, ¡Eh, amigo! Y en medio de las quebradas se escuchaba, ¡Igo, higo, higo, higo! ¡¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dice el señor alcalde que más come el gato? ¡Ato, ato, ato! ¡Que no es exigente! ¡Gente, gente, gente! Cuando el dueño del gato se escuchó que el gato comía gente, salió corriendo rumbo a su pueblo, llegó al pueblo, le contó al alcalde que el gato comía gente, entonces el alcalde mandó inmediatamente a que acabara con el gato. El dueño del negocio fue asustado hasta su casa, llegó y lo primero que hizo fue encerrar al gato en una pieza. Le prendió fuego a la pieza y el gato saltó por la ventana. Se fue a la casa del lado y quemaron la casa del lado. Se fue a la iglesia y quemaron la casa de la iglesia y finalmente quemaron todo el pueblo. Por eso cuentan los que cuentan cuentos que encontrarse con un gato negro trae mala suerte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.